El siguiente programa es apto para todos los que tienen Canal 13. Puede tener escenas interesantes y divertidas. Algo que no pueden disfrutar quienes tienen DirecTV. ¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Brad Pitt acompañó a Bruno Mars en el escenario tocando un tamborín. Pitt presentó en una gala reciente al músico y además de anunciarlo lo acompañó en la interpretación del tema Sex Machine. El evento en el que tuvo lugar este divertido encuentro fue el precedido por la fundación Make It Right que fundó Brad Pitt en el año 2007 para ayudar a las víctimas del huracán Katrina. Este es un encuentro de celebridades que pagan 25 mil dólares por puesto. Todo lo recogido se va a fundaciones que apoyan a los más necesitados. Otros famosos que asistieron a esta gala fueron Angelina Jolie, esposa de Brad Pitt, Sofía Vergara y Sandra Bullock. Por si se lo perdió en el crew le tenemos aquí en 13 News al hombre violín. En Lituania en el mes de mayo se realiza anualmente el Día del Músico de la Calle. Para el evento de este año que se realizó el pasado 17 de mayo, el músico Tadas Maximovas y el violinista Eimantas Velikas unieron esfuerzos para crear este video en el que el segundo cambia las cuerdas de su violín por el cabello de Tadas. El experimento se llama Hair Music y es increíble. ¡Sigue creciendo la familia! Llegamos a 100 mil seguidores en Twitter y lo celebramos lanzando nuestra nueva aplicación Canal 13. Descárgala para conocer todos nuestros contenidos y las nuevas producciones para Brasil 2014. Porque ser 13 es ser interactivo. Síganos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, Google Plus y recuerde que también tenemos aplicación donde puede encontrar todos nuestros contenidos, datearse de nuestra programación y muchísimo más. Y si usted se quiere repetir esta emisión de 13 News o cualquiera pues simplemente ingrese a www.canal13.co Siga apoyándonos con nuestra campaña numeral 13 en DirecTV. No nos deje morir y recuerde que en cualquier momento más 13 News. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!